Estamos realizando ya como de costumbre campañas odontológicas en conjunto, un trabajo en conjunto con el municipio de Puerto López y lo que es también el Consejo Provincial de Manaví. Correcto. Doctor, de lunes a viernes trabaja la clínica móvil. ¿Usted qué día colabora aquí en la parte de odontología que le corresponde? Nosotros tenemos cronograma armado de martes a viernes. Todos los martes y hasta los viernes estamos nosotros realizando este tipo de atenciones en diferentes sectores. Tenemos un cronograma en el cual está previsto llegar a todos los rincones del cantón, como son Machalilla, Salango, Puerto López, Ayampe, Las Tunas, estamos cubriendo todos los sectores. Doctor, es importante en todo caso determinar que en base a lo que son estos acuerdos interinstitucionales, municipios y GAT provincial se permiten llegar con este tipo de atención. ¿Cuáles son las principales novedades que usted ve en la salud dental de los chicos? Bueno, ya tenemos un año trabajando aquí exactamente en octubre, cumplimos un año trabajando aquí. Y en este año hemos podido darnos cuenta que hay muchas falencias en lo que es la educación en salud oral. Si no tenemos educación en salud oral no vamos a saber cómo cuidar la dentadura y es por eso que tenemos un índice altísimo de caries dentales. Correcto. Sin duda esta entrevista será insuficiente, doctor, perdón, para hacerle las recomendaciones a los chicos y a los padres de familia. Pero de manera básica podríamos resumirle cuáles son los cuidados que deberíamos tener en la salud dental. Bueno, el cuidado básico siempre es el aseo. O sea, un diente, una pieza dental se deteriora por falta de aseo, no hay más. Entonces la recomendación a los padres es que exijan a los niños que se cepillen los dientes tres veces al día después de cada comida. Es la manera más sencilla de prevenir cualquier tipo de anomalía en nuestros dientes y por ende en nuestra boca también. ¿Es suficiente con la pasta dental, con el cepillo y dejarle esto en la responsabilidad del bebé o hay una corresponsabilidad del padre de familia? Claro. El cepillo dental es muy efectivo pero no hace milagros. Hay que complementar siempre el aseo con la utilización de hilo dental y con un enjuague bucal. En especial que tenga clorexidina que es un antimicrobiano que actúa de manera perfecta para eliminar los patógenos en la boca. Ahora, es una responsabilidad mutua. Un niño de 6 años, un niño de 4, 7 años no tiene el padre que darle la responsabilidad de cepillarse los dientes porque no va a ser un buen aseo. El padre tiene que estar ahí pendiente, supervisar que la limpieza sea efectiva y obviamente el padre tiene que comenzar a buscar, a educarse porque si él no sabe cuál es la técnica correcta de cepillado no le va a poder transmitir esa información a su hijo. Entonces, la educación comienza desde los padres. Correcto. Doctor Marri, ¿tiene su nombre, por favor? Cristian Moreira. Con las recomendaciones del doctor Cristian Moreira, acá en el lugar de los hechos, donde podemos constatar el trabajo que se viene desarrollando pensando en la prevención, pensando en la salud de los chicos. Con imágenes de Sirio Homero, desde la parroquia Zalango, informó para...